Baby, yo no estoy pa' mí, no me hable de hoy Aunque tú me mire, yo me siento mejor Cuando yo te quiera, tú vas a estar para mí Eso no quiere decir que yo voy a estar para ti, ey Tú sabías, solo fue ese día Aquí ninguno se dijo lo que quería Lo peor de todo es que yo no mentía No pude esconder lo que yo sentía, ey No sabes, me pido, me pido, no sabes No sabes cómo sale y por dónde voy Esta noche vete conmigo No quieres, tú sabes lo que doy No digas nada de Tu boca no sabes de qué mereces No se tiene las mismas veces Ando sabiendo que Si me voy no me voy a volver Y ahora estamos en el baño que sale tú Y ya no pienso en lo que Estoy haciéndote bien, si no me temo, mmm Tú sabes cómo es, pero yo estoy aquí Estoy haciéndolo No estás las horas pasando puédedas pa' verte una vez Ma' más-, ma' tanto cruz ve Dímite tu mada Yo ya no puedo estar No me llamo y solo quiero ganguear Y ahora lo siento tanto pero quiero cambiar Me gustaría tenerte frecuente Pero ahora el amor no pasa por mi masa Se sabe de ti lo que pido No te hagas, no sabes cómo soy Por dónde voy Esta noche vete conmigo No te hagas, no sabes lo que doy No digas nada Si ahora la llamo, me contesta Pasan maldades, siempre se presta La inocente propuesta De ella creara esta compuesta Tú sabes que te doy En la cama se porfunde con él Ya por mí venía a correr el alcohol Que olvidaré el pasado, dame su favor Que la luna me llame, solo quiero andear Y ahora no siento tanto, pero quiero cambiar Me gustaría tenerte de frente Ahora el amor no pasa por mi mente Sabes de ti lo que pido No te hagas, no sabes cómo soy Por dónde voy Están de verte conmigo Lo que hagas, tú sabes lo que doy No digas nada Estás escuchando A JVDA El delirio del ritmo